Eric Rubín y Andrea Legarreta pelean por ver quién se va a quedar con los gimnasios. Después de 22 años de matrimonio, Andrea y Eric están peleando por sus bienes. Como Eric nació cansado y al día de hoy no tiene ingresos fijos, quiere quedarse con los gimnasios que creó Andrea. Mientras tanto, ella tiene un trabajo estable y es más productiva que su ex. Eric solo tiene una canción exitosa, Cuando mueres por alguien, pero no le alcanza para vivir del todo. Así que Rubín se aferra a los gimnasios como un koala a su árbol, mientras que Andrea lucha por su dinero como una leona por su presa. ¿Quién ganará la pelea por los ingresos? ¡Que el duelo comience! Andrea Legarreta es la creadora del concepto de los gimnasios holísticos, donde además de hacer ejercicio, las personas que acuden pueden tener una experiencia donde combinen el bienestar espiritual, la alimentación y el equilibrio. Por eso no piensa dejarle a su ex marido los gimnasios, ya que es una cuestión de orgullo. A dicho sea,